Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Buena vista del Perú! Buena vista del Perú! El saludo de la macroregión sur del país, en la que ya no estamos nosotros en calidad de pedigüeños, pretendiendo que el Banco de Materiales tenga que aplicar a la manera, y a la instancia, y al bolsillo de ellos, respecto de los cobros que deben de hacer a los deudores del Banco de Materiales, porque son fondos del CONAVI. La inaplicación, mis queridos amigos, de la 30114, tiene que ser un hecho concreto, pero al mismo tiempo, compañeras y compañeros, deben de saber de que los errores que comete el Ejecutivo no tiene que ir a las espaldas de cada uno de los jornalistas, y menos tampoco de los prestatarios del Banco de Materiales, porque hay que recordar que cuando nosotros, los prestatarios, hemos tenido el beneficio de la reestructuración en aplicación de la 28275, hemos recibido derechos, y eso se llaman derechos adquiridos, pero también al mismo tiempo, cuando quisieron romper los lomos de los prestatarios, aplicando la 30114, ¿qué dice esta norma? dice reestructuración de las deudas de los prestatarios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se está reconociendo que la forma de cancelación de las deudas de los prestatarios del Banco de Materiales tienen que ser en base a la reestructuración de las deudas, reconociendo únicamente el saldo capital, y no con intereses moratorios que son leoninos, y que obviamente esquilma los bolsillos de los prestatarios. Y por esa razón es de que no existe la posibilidad de que la Comisión ADOC disponga de una vez por todas el pago a los fonadistas. Y digo esto porque hace un instante escuché que paguen los que deben al Banco de Materiales. Pero señores, quiero ser claro en este asunto. ¿Acaso no es cierto que el Estado le debe a los fondos del Fonabi millones de millones de soles? ¿Acaso no es cierto que la Presidencia y el Consejo de Ministros está debiéndole a los fondos del Fonabi? ¿Acaso no es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas le está debiendo a los fondos del Fonabi? Así como también el Ministerio de Transportes, como el Ministerio de Vivienda, están debiéndole al Fonabi y tienen que pagar. ¿O eso no es justo? Por eso decimos, y lo decimos con voz clara, no solamente hay que ver el tema del Banco de Materiales, sino que en el corazón y el bolsillo mismo del Estado saquen los dineros que correspondan para pagarle, no solamente de manera íntegra, cosa que se está despirtuando, porque lo que nosotros hemos logrado, a sudor y lágrimas, porque nosotros hemos combatido y hemos llegado al Congreso de la República, y hemos hecho justamente las leyes que han dicho de que tiene que pagarse en forma completa, y además con intereses, porque qué, qué rica concha, o sea la ley del embudo, para ellos lo ancho y para nosotros, lo angosto, ¿ese es correcto? ¡No! ¡Ese es justo! ¡No! Entonces, lo que tenemos que hacer es una sola línea de combate, unidos con la Comisión Gadot, en la cual se encuentran nuestros representantes, para que el Estado pague lo que debe. Y de manera inmediata, se proceda al pago de los fondos del Fonavi, a cada uno de los fonavistas, ¿o no es así? ¡Sí! Entonces, hay que hablar con claridad, y no estar mintiendo. Nosotros hemos padecido, desde cuánto tiempo atrás para lograr, y tenemos, leyes con las cuales se han modificado muchas cosas, y hemos tenido logros importantes. El día de hoy, necesitamos fortalecer, esa conducta, de cada uno de los fonavistas, para tener el éxito que queremos. A nosotros nadie nos va a dividir, a nosotros nadie nos va a convencer, de que la única solución que tiene que ser, es unidad en la dirección, unidad en el trabajo, y los que engañan, simplemente, tienen que meterse la lengua al bolsillo. Eso es todo, muchas gracias compañeros. ¡Vamos, compañeros! A los compañeros de Fuliaca, ¡un saludos! ¡Vamos! ¡Vamos, смicharán! Muy buenos días, a los dirigentes de la ciudad de Lima, tanto de, tanto de Lima, como de Arequipa, y a nivel nacional. Nosotros, de Juliaca, hacemos llegar un cordial saludo a todos los jornalistas. Entonces, de Juliaca, hacemos llegar a todos los dirigentes y a todas las bases. Entonces, aquí la protesta es enseñar que nosotros avanzamos. Es por eso que el compañero Eduardo dijo ya, los perros que la hagan. Yo creo que estamos avanzando hacia adelante. Nosotros también hemos sido afectados. ¡Más en la basura! Más afectados por el banco de materiales del gobierno regional. Entonces, nosotros tenemos que luchar hasta lograr hasta las últimas consecuencias. Yo también en Puno, Juliaca, voy a comenzar a organizar. Porque ya voy a descansar un poco, entonces voy a tener más de tiempo. Y coordinar con el compañero aquí, con Juliaca, con el señor Vilca, y la base de Arequipa. Y es la base más fuerte donde nos reunimos todas las zonas subas. Y hacer valer nuestros derechos. Porque no están atropellándonos ya, porque con la plata de Fonabi, a nivel de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!